Se ha especulado tanto con esto que es una cosa increíble. Liza y llanamente me parece que es un lugar que tiene una fuerte impronta del peronismo que hace mucho que está reunido en este lugar, pero la verdad que es el kirchnerismo, nosotros estamos dentro del Frente Renovador, es otra cosa. Liza y llanamente a veces las cosas se confunden, pero me parece que subestimada la ciudadanía por un local, no habla muy bien ni de la política que cree que el ciudadano es un ganado, que lo va a llevar por una cosa u otra. Respecto de que se especula de posiciones políticas, no soy yo quien la tenga que aclarar, nosotros estamos absolutamente claros dentro del Frente Renovador, Sergio Massa, presidente, y Felipe, gobernador, y quien les habla, intentando llegar al sillón de la calle del Vial y Buenos Aires. Liza y llanamente eso, no hay que darle mucha más vuelta a la cosa. Nosotros, una especulación política de esto habla de justamente de la falta de creencia de la política en el ciudadano. Me parece que lo que tiene que hacer la política es tener propuestas claras, concretas, para que sean elegidos, no por un símbolo. A veces, muchas veces, y me aculpa esto porque estoy dentro del peronismo, el peronismo se enamoró más de los símbolos que de los proyectos, y muchas de esas cosas no las ha hecho bien, ni al peronismo, ni a la provincia, ni a la nación, ni a los pueblos. Tampoco hay que enamorarse de las personas, sino de las ideas, y seguir esas ideas. Y en este caso, bueno, nosotros lo que hemos querido hacer, se armó mucho revuelo dentro de, por ahí la gente del Curita, que quiero dejar aclarado esto. El Curita Alessandro es mi amigo, yo lo quiero mucho, quiero a su familia, a Molina, a Camilo, comemos juntos muchas veces, pasamos Navidades, Año Nuevo, no tiene absolutamente nada que ver la política con lo personal. Él, estamos en la antípoda del pensamiento cultural del momento, él está dentro del kirchnerismo, yo estoy dentro del Frente Renovador. Eso no tiene nada que ver en que podamos discutir, desde política, política de Estado, los dos absolutamente estamos... Yo estoy, soy claro en lo que digo, yo quiero lo mejor para mi pueblo, y trato de poner la impronta con mis limitaciones o no, para mi pueblo. Y sé que el cura también quiere eso, no lo dudo, porque hemos discutido mucho este tema. Lo que tenemos es una visión distinta de ciudad, por una cuestión generacional, lógica. Tenemos una diferencia generacional, y él tiene una forma de hacer política, a lo mejor, él dirá si lo ha cambiado o no, distinta de lo que yo pienso. Simplemente es eso, no es otra cosa. Digo, repito, quiso el destino político que yo haya iniciado la carrera con el cura en salto, y que hoy, porque uno está en una vereda y otro en otra de las líneas nacionales, estemos en situaciones, en pensamientos totalmente distintos respecto a la política macro. Pero no solo el curita, creo que todos los candidatos, los cinco que hemos quedado para competir el 25, queremos lo mejor para nuestro pueblo. Y está en nosotros presentar proyectos, ideas, debatir, discutir esto, para que la ciudadanía elija. Dice llanamente eso. Nada más.